Ayer te vi, y en la disco tú estabas solita, mamá Te veo tan bonita, mamá, no puedo evitarlo ¿Cómo te llamas? Dame tu número Que no daría por tenerte en mi cama Dime que soy yo Con el que te ves para las mañana Cuando te levantes de mi cama Tú sabes que soy yo Montaremos una fiesta en casa Con la gata que tienes guardada ¿Cómo te llamas? Dame tu número Que no daría por tenerte en mi cama Dime que soy yo Cuando te levantes de mi cama Montaremos una fiesta en casa Ayer te vi, y en la disco tú estabas solita, mamá Te veo tan bonita, mamá No puedo evitarlo Yo soy pa' ti Cualquier cosa que tus sueños lo podemos probar Ponte bien sueltita y verás Que yo nunca fallo Esa noche yo te saco de la disco Vamos desde el party, pero dos solitos En el cuarto o donde quieras Se lo hago en la cocina, en la sala, en la escalera Quiero quitarte ese vestido Me imagino tú una dama en mi cama Viviendo en cositas que no te esperabas Lo quisiera en su noche nunca se acabara Y repetirlo todos los días, tú me tienes amada Me tienes loco Te sigo deseando Deberando el momento Para yo robar tu peso ¿Cómo te llamas? También tu número Que no daría por tenerte en mi cama Dime que soy yo Con el que te besarás mañana Cuando te levantes de mi cama Tú sabes que soy yo Montaremos una fiesta en casa Con la gata que tienes guardada ¿Cómo te llamas? Dame tu número Que no daría por tenerte en mi cama Dime que soy yo Cuando te levantes de mi cama Montaremos una fiesta en casa Oh, 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 oh Desde Megatelli Mucho dejado de pensar en ti Dime que soy yo Mike Gullman Dime que soy yo Dime que soy yo Dime que soy yo Take Monica You 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 You